Bueno, ¿qué, Felipe? ¿Seguimos con el paseo o paramos aquí en merenda? ¿Qué te parece? Pues no sé, porque mira eso de ahí. No, si se ve que alguien ha parado aquí a comer, pero después ha sido tan desconsiderado que no ha limpiado nada, Felipe. Pues nada, nos toca a nosotros limpiarlo, pero es que me parece algo súper feo. Además, falta respeto para el medio ambiente, es peligroso para los animales, para nosotros y puede acabar con todo esto. Ese cristal de ahí puede provocar un incendio. Vámonos. ¿Y ahora qué? ¿Seguimos con el senderismo? ¿Cómo? El senderismo no, yo he acabado agotado al recoger todo esto, María. Ahora, merendismo. Venga, vámonos. Venga, vale. Con ơi, túm chí. Con ơi, túm chí. Mình.